Ya, ahora tenemos el Sony Xperia Z1 Compact de Nextel que nuevamente vamos a hacer una apertura rápidamente para recordar Nextel este es el equipo en color negro rápidamente el cable de datos, micro USB, USB los auriculares modelo estándar el adaptador cargador los manuales aquí viene la guía rápida las indicaciones para poner las tarjetas SIM y micro SD volvemos al equipo este es el equipo como se ven es un diseño muy sólido sin duda uno de los mejores diseños en el smartphone acá tenemos el altavoz la cámara de 20 megapíxeles también cámara frontal para 20 megapíxeles tiene una pantalla de 4.3 pulgadas y vamos a darle el encendido como se ven sale el logo primero de Sony y a continuación debe salir el logo Xperia Nextel y es decir la interfaz menú de inicio rápidamente podemos ver la fluidez que tiene este modelo como todos los modelos de Sony este es el modelo Sony Xperia Z1 Compact y estos son los slots para cargar el equipo para la tarjeta de memoria para la tarjeta este micro SIM las cuales tienen que estar bien cerradas una vez que se hayan usado puesto las tarjetas una vez que esté totalmente cerrado esto vamos a hacerlo totalmente como dice impermeable para cualquier imprevisto que pueda suceder que se pueda caer al agua la particularidad de este equipo es que la entrada de auriculares no tiene una tapa pero tiene un nuevo sistema de Sony el cual permite que pueda ser sumergible y no afecte el equipo igual está en el altavoz la cámara vamos a retirarle la mica de la parte trasera en el cual vemos el diseño de la parte trasera que es vidrio vidrio ómica digamos así pero con un diseño muy 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 bonito un look muy agradable la parte delantera también tiene un protector lo podemos retirar porque no es totalmente transparente es medio ahumado para empezar a usar el equipo ya ahora vamos a hacerle sumergir el equipo una prueba de resistencia el agua el equipo tiene una certificación que puede ser resistente al agua hasta un metro y medio de profundidad por hasta 30 minutos es en agua digamos agua dulce no es agua salina o sea si lo llevan a la playa y lo sumergen es muy probable que el equipo se eche a perder pero en agua dulce digamos en una piscina en el lavadero o que se acciende y se caiga el equipo va a soportar ¿no? recalcando que siempre y cuando tienen que estar bien cerrados los slots bien una vez dicho esto disculpen activo esto vamos a sumergir el equipo aquí pueden ver que sigue funcionando el equipo sin ningún problema vamos a sacarlo vamos a dar una pequeña secada pero no hay ningún problema vamos a ver bien un pequeño retraso aquí vemos si obviamente ahora vamos a hacer una prueba con la cámara vamos a ponerle que grabe video está grabando video como ustedes ven el contador sigue grabando video y esperamos nuevamente vamos a dar una pequeña secada para poder ver y esto y 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 Este es el video que esta grabando debajo del agua, una pequeña muestra.